Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Mercedes porque la escudería Mercedes en Jeep Petronas Formula 1 Team pone fecha a la presentación de su nueva máquina de Fórmula 1 para la temporada 2021 y bueno y en tanto en cuanto a la alineación de pilotos todavía es una incógnita. El nuevo monoplaza de este año de la escudería Mercedes se va a llamar W12 y bueno y quiero decirles que si Hamilton renueva con la escudería de la estrella para este 2021 yo no solamente voy a apostar por el piloto británico sino también voy a apostar por la escudería alemana una vez más igual que el año pasado para que obtengan su octavo título consecutivo como monarca de constructores de la Fórmula 1 y bueno y sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la escudería Mercedes en Jeep Juan se convierte en el tercer conjunto en que revela la fecha de presentación de su máquina para la nueva temporada 2021. Como sabemos los de la escudería alemana eligieron el día 2 de marzo dos semanas antes del comienzo de las pruebas de pretemporada que se van a realizar en Bahrein y bueno es con diferencia la más tardía de las fechas anunciadas. McLaren por ahora sigue siendo el primero teniendo como fecha el día 15 de febrero y seguido por la escudería Alfa Romeo para el 22 de febrero justo una semana después y con la particularidad de que la estructura que se llama la cual se llama Sauber va a tener lugar en Polonia y bueno Mercedes también despejó las dudas acerca del nombre de su automóvil se va a llamar W12 y continúa con la nomenclatura tradicional pese a que las pese a que los monoplazas de este año 2021 son una evolución bastante liviana de las máquinas de 2020 después de que la FIA y la Fórmula 1 decidieran congelar los chasis buscando una reducción en una reducción en los gastos en mitad de la pandemia de la enfermedad desconocida coronavirus. Bueno ante la numerosa pregunta con respecto a los fanáticos metiendo el dedo en llaga con el tema candente con respecto a la renovación de su piloto estrella el inglés Lewis Hamilton sobre quien iba a estar pendiente de la presentación desde Mercedes señalan que van a estar que van a estar las personas claves así como también los dos pilotos evitando dar cualquier nombre bueno añadir aquí que el mismísimo Toto Wolf afirmó que la fecha límite es el día antes de viajar a Bahrein por lo que podría darse la situación de que la presentación tuviera lugar sin la sin la renovación o no de Lewis Hamilton sin que la renovación o no de Lewis Hamilton allá se haya concretado bueno Mercedes no dio ningún otro tipo de detalle acerca de la presentación ni el lugar ni que es ni que van a mostrar de manera exacta y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao